Y nada chavales, estamos aquí de nuevo en Rainbow Siege, hemos echado un par de partiditas y ya ves como sale el día de hoy, ¿no? Hemos echado un par de partiditas y ya ves como sale el día de hoy, espérate que ya hemos hecho un par de partiditas y ya ves como sale el día de hoy. Está escuchando todo porque estaba yo... Vale, ahora, perfecto. Vamos a ver qué pasa por ahí. Yo no sé quién vetar, ¿eh? Yo vetaría este. Queda mucho por culo. Y después vetaría a... Sí, a Caveira. No, Caveira, tío, cabrones, Caveira, Caveira, Caveira... Ahí, ahí. Bien hecho. A ver quién veta ellos. Ah, Caveira, no... Ah, hostia, nosotros no me vamos a... Me cago en la hostia. Bueno. No pasa nada. Me han vetado ellos. Sí es que en verdad... Hace pupa, ¿eh? La Caveira. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Aquí, vamos a cogerlo... Vamos a cogerlo... Ya ves qué pasa ahora. Ah, ahí está. Debemos localizar una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. A ver qué más va a ver. El dron ha encontrado una bomba. Diez segundos. Cinco segundos para la inserción. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Vamos a la bomba. Vamos a la bomba. Vamos a la bomba. Vamos a la bomba. Más improve, somos... Tenemos que irnos a la bomba. Vamos a llevarlo a la bomba. Vamos a ir a la bomba. No nos vamos a coger en la bomba. De momento, no es másapplioso. Cuando el dron está... Acá va. ¿Quién es dueño? ¡Esperando que se va a ir! ¡Recargando! El SEDAX está en línea y funcionando. Último miembro de los enemigos vivo. ¡Defensores terminados, victoria para los atacantes! Thermai vendría bien, pero si no se cogen tacho no sé si ya puede abrir. ¡Suscríbete al canal! Lo único que se llama es el otro. El Atchir. Atención, el drone ha localizado una bomba. 10 segundos para la inserción. Inserción en 5 segundos. Vayan a la posición de la bomba y neutralizan ya. Vale, vámonos. ¿Dónde? No, vale. Víjate la bomba y no te voy a poder. El pedaño no está en nuestras manos. El sedax ha sido recuperado. Llega uno de los enemigos. Reponiendo cargador. ¡Fondo cargador! No, eso no. Hay que recuperar el sedax. Se ha localizado una bomba. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. No está mal. Se me ha quedado sin batería en el casco. Tengo que hablar de este lado. No, es que... Bueno, acá no se acoge... Nadie es un poco coche. No se acoge... 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 No, ni una bomba. Dentro no he encontrado una bomba 5 segundos y fuera Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla Bomba localizada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Doc! ¡La cara que tiene! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay 4 de vida, tampoco que sea mucho Bueno, bueno, no está mal, no está mal, la partidica Cepo, cepo, no sé si tengo mirada Aseguren la zona y protejan las gomas Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Los atacantes han localizado una bomba, lanzarán un asalto Quedan 10 segundos 5 segundos para la inscripción Los enemigos han encontrado una bomba, preparence para el ataque ¡Reforzando la pared! ¡Ya rev Son las mismas de pul... Dijo mi, otro ya No de trampa está es tenido Sólo, cada vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Preparad el resaltizo! Están cerca ¡Gracias! ¿Qué coño? ¡Ay, mír, tío! Ojalá la gente hace como sepa 15 segundos Agujas tóxicas limpias Se ha superado el límite de tiempo. Muy bien, buena partida. Solo he hecho una pajeta de ayuda. GG, todo luego. GG. Buena partida. Solo. A ver si me va a seguir como equipo. Vamos a darle caña a otra partida a ver como sale la otra. Pueden actualizar Rainbow. No se que me han metido. A ver. No se que me han metido. Venga. Vamos a darle. Paz. A ver. A ver que vetan. Yo también votaría ese. A ver luego. Y ahora voy a votar. A ver. A ver. A ver. A ver. Que vez está. Que pasa con la mira. Si solo puede joder mucho. Seguro D. O si no es el tiro de drone de arriba. No sabía. Hecho. Bueno, vamos al lío, a ver qué pasa ahora. Atacar. Cerro no atacando. Venga, vamos al lío, a ver. Cerro no atacando. 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 El dron ha localizado una bomba. Inserción en 10 segundos. ¡Oh, la hostia! Cinco segundos y fuera. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. ¡Gracias! 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 ¡Vencen los atacantes! ¡Bien! ¡Bien! Venga para adentro, Cindy, para adentro Tanto gruña Debemos localizar una bomba Atención, entrona localizado una bomba Atención, entrona localizado una bomba Inserción en 10 segundos 5 segundos Segundo, ¿eh? Comercio Más de la zona Estar dentro Tienes, una bomba Un granito Tienes, una bomba Sos de la bomba Tienes, una bomba ¡Cabrón! ¡Recargo! ¡Me cago en la hostia! Solo queda un agente del equipo obligado. ¡Puah! ¡La que tal lebrada, chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El Redaxe ha sido recuperado. Han dejado caer el desactivador. El desactivador está asegurado. El Redaxe está en línea y funcionando. Defensores eliminados, victoria para los atacantes. Es bueno. Se han perdido por chulos que son, tío. No hay más correja que me dé, tío. Que se quedan ahí todos chupados. Vale, vale, vale. Vamos a coger el mote. Aseguren la zona y protejan las bombas. La imagen de cámara está en marcha. Dispositivo puesto. Los atacantes han localizado la bomba de 500 y 60. Dispositivo puesto. La cámara está en marcha. Este está en marcha. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Bomba utilizada por el enemigo. He reforzado la pared. Faltan 5 segundos. Faltan 5 segundos. El enemigo inicia vigilancia, se acaba el tiempo. Eh, mira. No tiene más suerte porque no te he creído. Ah, la verdad, tío. No se le va a hacer. Tampoco... Drone enemigo preparado para observar. Tampoco. ... ... ... ... ... ... ¡Aquí un cargador! Yo no sé qué hace mi equipo Ese tío se ha cargado todo, ¿eh? ¿Como esa tía? No, que sea ¿Esto qué pasa? ¿Cuántas palatinas? ¡Madre mía! ¡Yo quiero uno! No sé si la tengo, ¿no? No, que sea No, que sea No, que sea No, que sea ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Atención, la posición de una bomba está comprometida Faltan 10 segundos Los atacantes han encontrado una bomba, prepárense para el ataque Ahí vamos, ahí vamos Activando inhibidor Resistiendo imagen Vigilando Iniciador iniciado Plástico listo, explosivo Solo queda un agente de los defensores Muy bien Misión fracasada, defensores neutralizados ¿Por qué no me han enterado, tío? Ojo de puta ¿Cómo es eso? La porro Porro A ver, voy. Du, 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 du. ¡Aseguren las bombas! Cámara colocada. Cámara colocada. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Vigilen a los fusiles. Intentarán desarmar las bombas. Será desarmada si permanece en esta zona. Le han descubierto. Retírese. Inimidor activado. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. ¡Pero! El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Le he venido a tomar la fara de todas formas. Madre mía, tío. Punto. Quien gane, no. Si ganamos el empate otra vez, ¿no? Música Bueno. Ahí termino la partidita. A ver qué pasa por aquí. Tan 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 tan. Ya que va la última partida y perdemos, cabrón. El dron ha localizado una bomba. Como sabía, ¿eh? Atención, el dron ha localizado una bomba. 10 segundos de fuera. Insección en 5 segundos. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Deja. Deja, deja. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El SEDAX está en nuestras manos. Hay que recuperar el SEDAX. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Para nada para mí! Solo queda un agente del equipo aliado. Faltan 15 segundos. Faltan 10 segundos. El SEDAX funciona. Protéjanlo a toda costa. ¡La parda! ¡La parda! ¡La parda! ¡La parda! ¡Oh! Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!